Según el comunicado de las autoridades norcoreanas, la bomba termonuclear está destinada a ser portada por misiles balísticos intercontinentales. Seul ha aseverado que la prueba nuclear de Corea del Norte fue 9,8 veces más fuerte que la anterior, lo que supone que este ha sido el ensayo nuclear norcoreano más potente hasta el momento. El Ministerio de Defensa de Japón indicó que había enviado por lo menos tres aviones militares desde bases japonesas para realizar mediciones de radiación. El jefe del Comité de Defensa surcoreano, Kim Jong-ho, ha declarado que la sexta prueba nuclear de Pyongyang ha sido de 100 kilotones, unas cuatro o cinco veces más potente que la bomba nuclear lanzada sobre la ciudad japonesa de Nagasaki en 1945, informa Yonhap. Por su parte, una explosión de magnitud 6,3 hectáreas ha sido registrada este domingo en el noreste de Corea del Norte por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Yonhap afirma que el terremoto artificial fue detectado cerca de un recinto de pruebas nucleares norcoreano. Por otra parte, el gobierno japonés está considerando el desarrollo de un sistema de defensa basado en potentes láseres para neutralizar los misiles balísticos de Corea del Norte, informa el diario Yomiuri. Se prevé que este nuevo sistema de defensa antimisiles debería destruir o inhabilitar un proyectil inmediatamente después de su lanzamiento por efecto del calor del láser. El diario Nippon señala que el ángulo de lanzamiento y trayectoria de los misiles norcoreanos dificultan a Japón interceptarlos con los actuales recursos que posee, por lo que se ve en la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías defensivas. Además se informa que este sistema, instalado en buques y aviones militares, sería menos costoso que los misiles interceptores de los complejos antiaéreos desplegados en territorio japonés. El pasado 29 de agosto Corea del Norte llevó a cabo el lanzamiento de un misil balístico Wason 12, que sobrevoló Japón y cayó en el Océano Pacífico, a unos 1.180 kilómetros al este de la isla nipona de Hokkaido. El proyectil cubrió una distancia de 2.700 kilómetros y alcanzó una altura máxima de 550 kilómetros. Posteriormente, el Ministerio de Defensa japonés comunicó que había decidido no derribar el Wason 12, debido a que no representaba ninguna amenaza para esa nación. No obstante, cuando sus radares detectaron el lanzamiento del misil norcoreano, Tokio emitió una alerta a la población de la región de Toku, por la cual pasó el proyectil, para que buscara refugio.